Saludos para usted que está viendo este vídeo. Aprovecho este espacio para explicarle exactamente cómo funciona el amar de amor en siete pasos. Primero se hace una limpia para quitar cualquier residuo de magia negra, buduma, cumba, hechicería, entierro, contraprotección o lo que sea que tenga para prepararlos a que reciban el trabajo. En la limpia también se mejora su vida económica, su vida social, su vida laboral, su vida familiar, todos esos aspectos que están flaqueando en ese momento en su vida porque el trabajo no sólo va dirigido en devolverle el amor a usted sino también devolverle la armonía que usted está necesitando en su vida. Segundo se hace un rompimiento de pareja con el objetivo de que esa persona rompa con cualquier tipo de relación sentimental o sexual que sostenga con otras personas. Tercero es un retorno de pareja para que esa persona regrese a la relación para que esa persona se fije en la relación para que esa persona esté ahí con usted. Cuarto es un amarre sexual en donde esta persona no va a tener sexo con nadie más, no va a hablar de sexo con nadie más, sólo con usted. Quinto es un amarre de amor en donde esa persona no va a tener ni ojos ni corazón ni mente para nadie más que no sea usted. Esa persona no va a tener ojos para nadie, no va a hablar de sexo con nadie, no va a hablar de amores con nadie, no va a hablar de absolutamente de nada que no tenga que ver sentimental con nadie más. Bueno, la idea de este trabajo es abarcar todo el prospecto de esos aspectos que usted desea tener en una pareja. Este trabajo es muy fuerte, por eso se hace un amanzamiento en el sexto punto. El amanzamiento es con el objetivo de que esa persona te deje salir con tus amigos, con tus amigas, te deje salir con tu familia, no sea tóxica en la relación, no sea celoso, no sea celosa, todo ese tipo de cosas. Para eso es el amanzamiento, para que esa persona haga lo que usted desee en su vida. Séptimo y último es una protección en donde le voy a garantizar a usted que nada ni nadie va a destruir la relación, el trabajo que yo voy a hacer para su relación, donde nada ni nadie se va a interferir en esa relación, donde sólo usted es la persona que va a tener las riendas de esta relación. Bueno, yo a usted no lo va a salir con maricadas de que el trabajo se dañó, que se explotó una vela, que tienes que mandar a hacer misas negras, que es que he tenido un entierro muy fuerte y mándame más dinero y mándeme más dinero y mándeme más dinero. Nada de esas maricadas ni de esas pendejadas. Bueno, tampoco le va a salir con que es que necesito más dinero porque se me explotó una vela y tampoco le va a salir es que necesito más dinero porque es que no sabía que necesitaba más materiales o es que no, necesito una foto de usted mujer desnuda o de usted hombre desnudo porque es que necesito hacer una marra sexual. Nada de esas maricadas. Ese trabajo es 100% efectivo, 100% garantizado y a usted no lo va a salir con pendejadas ni con maricadas de absolutamente nada. Bueno, el objetivo de este video es ser muy informativo y que usted sepa que aquí hay una persona real que le quiere ayudar, que le quiere cambiar su vida para siempre y eso es lo que voy a hacer desde el primer momento en que empecemos a trabajar. Aquí hay una persona real que no le da miedo darle la cara, una persona que tiene conocimiento y que no tengo necesidad de salir con un poco de plumas, ni collares, ni las manos llenas de manillas, ni con un poco de tabacos en la boca porque eso es venderle a usted imagen. Pero créame que acá hay una persona que le va a cambiar su vida para siempre. Le ha puesto todo lo que sea que usted ha contactado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas y esas siete personas le han robado a usted su dinero. ¿Pero sabe por qué? Porque esa persona se aprovecha de lo que usted está necesitando, se aprovecha de sus sentimientos, de su necesidad. Pero yo le hablo con el corazón en la mano. Ya es hora de que usted cambie su vida y me deje llegar a usted. Yo sé que usted después de ver los resultados que yo le voy a entregar se va a enamorar de mi trabajo, se va a enamorar de mi poder. Muchísimas cosas más puedo hacer para usted. Ese pacto con mi padre Lucifer, ese amanzamiento, esa protección, ese amarre de amor, esa limpia, ese maleficio, alejo vecinos indeseados. Hago ese trabajo para recuperar su trabajo, su empleo, para mejorar su vida económica. Todo eso lo hago. Déjeme cambiar su vida para siempre. Déjeme llegar a usted y mostrarle que yo sí puedo cambiar su vida para siempre. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado y líder espiritual del Amazonas Colombia. Aquí estoy y aquí me quedaré para todos ustedes. Chau, chau.